Hola, hola chicas, bueno en esta ocasión les traemos un sorteo super especial por el mes del amor y la amistad, además del cumpleaños de Marla Alfaro, que es la persona que está colaborando con nosotros para traer este sorteo. Y bueno, les platico un poquito sobre ella, ella es Marla Alfaro, tiene 26 años y es de Chiapas, ella con este sorteo quiere agradecer a todos sus suscriptores por su apoyo y por todo su cariño. Y bueno, ahora sí les quiero enseñar qué premios son los que se van a llevar. Bueno, como primer premio vas a llevarte un delineador en formato tintero de la marca Costal Essence, es color negro. Te vas a llevar una Kabuki Pink, como esta, está totalmente nueva y yo aquí tengo la mía para que la aprecien mejor. Es así. Y la verdad que está super suavecita, me encanta. Y para aplicar el rubor está genial. También te vas a llevar un set de viaje de estas brochas. Como ves vienen así, son 7 brochas y su estuche. Estas son todas las que trae. Y son sintéticas y de pelo natural y van genial para cuando quieres ir de vacaciones o algo, van espectacular. También te vas a llevar una paleta de correctores de la marca Costal Essence. Es así, todos los colores están preciosos. Yo tengo esta paleta y está hermosísima. También te vas a llevar una paleta como esta. Todo es totalmente nuevo, sellado y en cajita. Es una paleta como esta que para mi punto de vista muy personal, siento que es como la versión de Costal Essence de la paleta Naked 1 y 2. Más o menos así es. Y esta, aquí tengo la mía. Se las quiero enseñar cómo es. Está delgadita. Es de, como de cartoncito firme, pero trae, trae imán. Cierra así. Y viene así. Trae el nombre de la paleta. Y trae unos colores muy hermosos. La mayoría de los colores son satinados y están preciosos. Para que puedas hacer looks muy naturales o dramáticos. Viene muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las bases? Las bases, como siempre, es estar suscrito a este canal. Así que si aún no te has suscrito, aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse y es muy fácil de hacer. Solo lo picas y listo. También es muy importante que estés suscrito al canal de Marla Alfaro, al canal Glamour Channel. 2. Tienes que darle like a nuestra página de Facebook que es bomboncito.shop y a la página de Marla. Te voy a dejar los links para que puedas ir y darles like. 3. Yo voy a hacer un álbum de todos los premios. Ese álbum de los premios lo tienes que compartir por medio de Facebook, ¿vale? Y es muy importante que sea en forma pública. Al igual que el álbum, tienes que darle compartir a este video también en Facebook y de forma pública. Entonces compartes álbum y video. 4. Puedes dejar todos los comentarios que quieras siempre y cuando no sean marcados como spam. 5. El comentario debe de incluir nombre completo, nombre de Facebook, edad y país. Es muy importante que cumpla con todo. Además, opcional es que el comentario lleve que diga qué producto te gustó más de los premios. Es muy importante que dejes comentarios en este canal tanto como el de Marla Alfaro. 5. Participan menores de edad con el permiso de sus padres ya que si ganan necesitamos su dirección para enviarles el premio. El sorteo es internacional. Dura del 15 de febrero al 15 de marzo con motivo del 14 de febrero y el cumpleaños de Marla Alfaro. Y bueno, yo espero que te hayan gustado todos estos premios. Te deseo mucha suerte y bueno, eso es todo. Si algo se me olvida, por favor revisen la cajita aquí abajo ya que ahí lo anotaré. Y bueno, ya no me quiero despedir sin mandarles saluditos a... Rosita Avalos Marisa Arisbet Espinosa Niche Dejo Sisi Sueta Jacqueline Ojendi Serrera Julia Hernández Cassandra López Gladys Lobby Mayelita Melchor Y a Carol Cueva Y bueno, yo me despido. Bienito... Arqueo Guaro Marisa 120